no no perfecto soy un maldito militar con unos cuantos platos ahi estan los niños y yo tengo unas cuantas sorpresas hola niños hola hola bueno que tengo una sorpresa para vosotros de hecho la gente ya sabe cual es la sorpresa pero vosotros no tenéis ni idea de cual es la sorpresa porque son platos que se rocen asi que cuidado no no a mi no hola a ver quedan 4 platos yo quiero uno quien quiere platos que levante la mano yo 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 uno para oliver otro para nakar otro para ariana y tu martina creo que te vas a quedar sin platos es broma toma tu plato pero no lo vamos a lanzar aqui venid conmigo vamos arriba porque desde aqui parezco un calvo poneros en fila indiana que estas un poco desubicado tienes que ponerte detras a ver del 1 al 10 le voy a dar un 7 a ese porque ese lanzamiento bueno no se ha roto tanto el plato tenes que hacer que el plato se rompa en pedazos como yo he dicho con el segundo plato asi que oliver procede fuerte 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 uff no yo creo que oliver yo un 8 yo un 6 5,5 que puta vergüenza yo le doy un 4 oliver has suspendido el examen martina procede tu uff me ha gustado martina muy agresivo la verdad yo le puedo dar ahi un 9 mejor que el oliver un 7 6 yo le doy un 8,75 y ahora ari la ultima ya y casi revienta los cristales ariadna yo creo que tu has sido descalificada porque es que has tirado el plato donde no tenias que tirar en el otro blog martina me hizo una broma a mi y a oliver diciendo que ella no queria ser mas nuestra amiga que quieres decir con eso? pues que quiero hacer una venganza y que venganza es esa? bueno te cuento el plan esperate que primero tengo que contar yo el mio y mafia rusa pensareis que que estoy haciendo en un maletero de un maldito coche el caso es que mi plan es mucho mas gordo que el de ari aunque no lo hayamos escondido escondido no he escuchado perdonad el caso es que hoy va a ser un video super pero que super triste porque yo me voy a ir de la casa a la guerra le voy a decir a los niños que yo ya no voy a volver a ver cual es su reaccion ya sabéis que en el blog de ayer lloraron pero yo no me fui yo me quedé en casa ya les dije que yo me iba a ir hoy por lo cual mafia rusa hoy va a ser el ultimo dia de que yo este en esta preciosa casa asi que toca despedirse de absolutamente todo pero obviamente primero vamos a dejarle un poquito de tiempo a los niños para disfrutar y al final del video vamos a ver si realmente ellos reaccionan a cuando ya sea nuestro ultimo momento juntos y para eso quiero 50.000 likes en este video y 3000 malditos nuevos suscriptores dale al maldito boton porque son videazos he preparado las malditas maletas para ya irme para siempre seguramente no veais mas videos por mi canal de youtube jajajaja es broma es broma como no vais a ver videos de artagame en youtube osea que es eso no es imposible la idea es irme de casa y despues hacer creer a los niños que yo he muerto y para eso tengo un articulo que me lo ha escrito un amigo en un periódico que basicamente se ve asi es bastante bastante real os lo amplio un poco mas el famoso youtuber artagame fallece en combates armados y una foto mia en plan asi y despues abajo del todo el texto mirad las ultimas lineas pone entre las verdudes persistentes un youtuber famoso de españa de nacionalidad rusa fue obligado a asistir a dichas maniobras entre los ejercitos asi mismo falleciendo en el acto este video va a ser brutal el caso es que tenemos que escuchar el plan de ari porque se quiere vengar de martina arta ahi esta martina no se si la ves osea que vamos a iniciar el plan vas a flipar pero que venganza es de que ariana cuenta por favor lo que vamos a hacer bueno solo te tienes que preparar para quemar cosas pero quemar cosas para quemar cosas pero eres muy pequeña para quemar cosas ariana que vas a hacer no nos quemaras la casa no tranqui procedamos con el plan vale arta sabes que este es el peluche favorito de martina verdad efectivamente lo sabemos vale lo quiero quemar que que como vas a quemar un peluche pues de venganza y te he preparado esto mismo no entiendo absolutamente nada esta niña es una piromana tambien tengo un extintor que que eso me tranquiliza es el mejor plan que he visto en la vida como se te ha ocurrido hacer todo esto porque a mi eso me dolió mucho entiendo pero vas a quemar su peluche favorito para siempre ari escuchenme yo tengo uno muy igual y podemos hacer como que ese es el peluche favorito te has adelantado tío que? pues literalmente vamos a quemar este en vez de este porque a este yo también le tengo algo de cariño entonces muchas gracias ariana vamos a esconder este peluche aquí vale en una nevera estas segura de que va a caber ahí? si claro que puede pues a presión si cabe y ahora vamos a poner esto aquí como aquí no ha pasado nada nosotros somos inocentes y vamos a quemar este vas a tener que quemarlo tu porque yo no puedo vale pero vigila por favor que tampoco quiero un incendio no va a haber ningun incendio un ruso sabe lo que hace dejemos al minion aquí en el suelo y Nacar os procede porque yo si pasa algo voy a intentar salvarlo primero lo rociamos un poquito si rociarlo un poquillo y luego a ver a ver prende 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 wow brutal 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 esta prendiendo esta prendiendo wow 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 a ver déjame 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 por favor déjame oh dios casi me queman las zapatillas chaval mira 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 wow 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 ya esta ya esta que va a petar no va a petar nada niña wow wow a ver extinto dale 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 pero no hay nada corre se quema pero que no hay nada esta vacio bro no me lo puedo llegar a creer vale hay que pisarlo hay que pisarlo pisa con la bota militar vale wow no wow tu dios asi es como ha quedado el minion pero la pregunta es donde esta Martina Martina tenemos algo que decirte si una cosa muy importante es que hay algo que falta en la habitacion te gusta demasiado esa cosa muy mucho la veo yo un poco cabreada eh la veo yo un poco cabreada 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 que pasa y mi minion bueno en teoria es mi minion me da igual pues buscalo si te gusta tanto porque a lo mejor no lo encuentras ya ahi no esta ahi estas muy frio bastante bastante frio eh yo te diria que vayas a donde la colchoneta 100% de rollo le hemos liado bastisimo uy 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 que estas muy caliente que te quemas que te quemas uy y bueno estos estas quemado Martina lo siento son los restos eh estais tontos todos bueno ahora lo puedes abrazar mira queda un poco de su piel amarilla Martina Martina una cosa que decirte Martina ven dios yo creo que nos hemos pasado mira 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 bueno ella tambien se paso le podemos dar esto de recuerdo tambien una mano venga vamos a darle esto Ariadna es una troll de cojones Martina Martina donde esta Martina lo he tirado Martina donde esta Martina tengo un regalo para ti me perdonas hola 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 Martina ven Martina ven esto se esta calentando mucho a ver Martina espera hay una moraleja en la vida que es todo lo frio pasa a ser caliente y todo lo caliente pasa a ser frio si y el minion ahora esta caliente porque esta quemado pero puede ser que tambien este frio no esta frio esta helado hola muchisimas gracias hombre de nada gracias Martina a ver estoy un poco cabrea y un poco contenta pero bueno a ver es que gracias Martina pero hemos quemado al hijo del minion esto esta llegando a unas bromas bastantes tochas si la verdad es que os esta esperando mucho entre tu y Ari últimamente entonces yo voy a hacerle una broma mas tocho todavía osea que quieres rematar el trabajo entero pum y que vas a hacer exactamente pues la cosa es que me voy a excavar de casa y le diré que me he ido de casa por su culpa porque me ha quemado el minion hola que bien pesado tu que bien pesado pues vamos a empezar a hacer esto vale pues vamos a escribirle por whatsapp desde mi telefono a ver que le pongo a Ari escribele que rollo yo te he cogido el móvil vale y te has ido de casa no exacto perfecto ari soy Martina tengo el móvil de Arta me he ido de casa por lo que has hecho enviar a ver como reacciona ari ari acaba de contestar que que le ponemos lo que le es donde vas dice dile que le harás un regalo o alguna cosa yo que se o algo para convencerla de que se quede un lugar no lo hagas te puedes arrepentir la única que te tendrás que arrepentir eres tú por lo de que me has quemado el peluche y encima me voy a ir y nunca más me vas a ver Martina te vas a arrepentir de esto te vas a arrepentir porque yo me he ido muchísimas veces y mira donde estoy vale quieres ir así pues ve así pero yo solo te digo que te puedes arrepentir buah bomba mira sé perfectamente donde voy a ir y encima nos lo diré vale pues no me lo digas pero te voy a decir que no Martina tienes que volver ya no tienes nada para vivir Martina reflexiona tío no tienes nada para vivir no tienes comida no tienes dinero solo tienes un móvil simple y corriente escúchame 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 están literalmente en la escalera están literalmente en la escalera están literalmente ahí vale vamos a hacer una cosa nos vamos a dividir vosotros dos vais a ir por allí y yo me voy a ir por allí y ahora que le decimos mira yo ya estoy de camino y que me queda poquísimo para llegar así que déjame en paz yo ahora mismo voy a ir con ellos a ver lo que pasa y yo te voy a dejar en el coche sola vale y tú si quieres enviar algo envías vale tú sola harta harta se ha ido y no está a ningún lado y está lloviendo mira está cayendo un montón de agua a ver a ver a ver a ver claro no ves que no tienes móvil está hablando de tu móvil a ver es perfecto los he visto los he visto están justamente donde la puerta hola martina me acaban de decir los chicos que has cogido mi móvil y que te estás yendo Martina donde estas donde objetivamente se puede haber ido Martina ojo espera sé que te has compinchado con Ari con Nacar y con Oliver así que dejadme en paz de una vez tragando basto eh pero en plan lo que es basto es que se lo están tragando bastísimo vale yo creo que lo que podemos hacer es intentar aguantar al máximo esto seguirle el rollo y a ver si descubrimos algo más yo te diría de acabar la broma y tengo una cosa muy importante que deciros por lo cual vamos a entrar y vamos a decir que es simplemente una venganza que se me ha cambiado ya pero es que si no se lo dices donde te vas Martina no es verdad al bosque con los bichos mientras que esta lloviendo o que venga va vamos a decírselo somos el team bromas vale pero ahora silencio como si fuéramos panteras no lo he encontrado y yo aparezco pa vale me parece bien que al final que habéis visto algo no tío ya me estoy preocupando tío es que Martina donde estas hola esto no se vuelve a hacer yo es que incluso diría que hagáis un pacto entre vosotras dos de no mas bromas si 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 de hecho no lo dirías lo van a hacer por cual hacéis pases me encanta esto llego el momento la dura despedida ha llegado por lo cual me despido de ti tío que te vaya super bien con los niños me vas avisando de cualquier cosa se van a ir directos a un centro nooo no obviamente los voy a cuidar bien de hecho vamos a ir al parque de atracciones bien adios bebés dragones que ni siquiera sé si estáis eclosionando ya tienen que pasar un par de días para que eclosionen pero ya estoy viendo un pequeño progreso porque se van haciendo un poquito mas grandes ostras ostras un dragón 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 y el agua que que tenéis que seguirme a la habitación no se porque me he sentado realmente asi que venid porque os tenemos que dar una noticia un poco rarilla venid conmigo es el ultimo día que me vais a ver por el canal voy a dejar youtube y me voy a ir a la guerra que dices si ya esta no estas con nosotros como voy a estar con vosotros si me voy ari me voy me voy y ya esta te da igual no no me da igual pero es que no tengo otra cosa mas que hacer por lo cual un poco dura despedida lo siento muchisimo chicas pero tenemos que despedirnos no te vayas harta por favor nooo un abrazo un abrazo entre todos va va es mas facil que se vaya ya y ya ya esta no es gusto bueno chicas no te vayas es que no puedo hacer no puedo hacer otra cosa no te vamos a dejar ir chicas no dejarle es que no puedo hacer otra cosa no le deje salir no lo siento muchisimo no me tengo que ir es duro la verdad espera tío espera que me voy contigo tío vayar tío que me abandonas aquí o que bueno vámonos el caso es que mafia rusa acabo de hablar con nácar fuera de cámaras vamos a intentar decir que yo estoy trabajando aquí en España y a ver si con eso pudo liberar de no ir para allá porque resulta que en la carta pues suponía que necesitaban gente y además ya casi tengo la nacionalidad española creo que me la dan ahora justo en una o dos semanas así que vamos a intentar aguantar aquí y por fin ser español y ruso al mismo tiempo así que muchísimas pero que muchísimas gracias mafia rusa esta ha sido la que va a seguir a todos los chavales que tenéis todos los links abajo en la descripción suscribiros al canal 3000 suscriptores nuevos hoy 50 mil likes en este vídeo yaaaaaaaaaa yaaaaaaaa yaaaaaa